Música Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de Paganoticias y en esta ocasión traemos un juego, es un juego nuevo que acaba de salir ahora el miércoles 13 de mayo del 2020, está dentro de los juegos nuevos en la sección del store de Xbox y bueno, decirles que esta información me la dio nuestro amigo Gabriel Iván Briones Ibarra a raíz del juego de Ninjago, nos dijo que también estaba esto, lo busqué y efectivamente está el juego en esta sección de juegos nuevos, me fijé en la fecha y acaba de salir, no pesa mucho, pesa 1.9 GB entonces está bien, esa es una información y antes de continuar, decirles que hoy en la noche, hoy sábado no vamos a hacer streaming, tengo unas cosas familiares que atender y bueno, son personales, no me va a dar tiempo de hacer transmisión pero mañana domingo vamos a estar en un horario habitual de como lo hemos estado haciendo pero bueno, antes decirles que este es el juego, es Island Saber, o sea el protector de las islas, es un juego más enfocado al público infantil pero con una temática muy muy interesante para ellos, esos que tienen algún primo o algún amigo pequeño o un hermanito, bueno pues este les va a gustar y algunos adultos como a mí, creo que también me llaman la atención y bueno, es un grupo de increíbles islas necesitan tu ayuda dice, el mar ha arrastrado horribles desechos plásticos y tú tienes que clasificarlos con tu fiable basurinator pero cuidado con las basurachas, a estos bichos les encanta el desorden y tratarán de ensuciar bueno, se ve bastante entretenido, yo lo voy a descargar, lo voy a jugar también porque creo que vamos a tener bastantes logros muy fáciles entonces nos va a ayudar también para hacernos de 50 puntos en logra más, gana más entonces hay que descargarlo, creo que vale la pena, está muy interesante también lo busqué en los principales juegos gratuitos y también se encuentra ahí ya se encuentra el de Ninjago y se encuentra también el Island Saber pues gracias a Gabriel Iván Briones y Barra por esta noticia, esta información estas son las paganoticias, por lo pronto es todo, nos vemos y hasta luego